El Camilera 5, 9, 8, 6, Gampo, Ángela 7, Ángela, Líderes 8, Seriana, Líderes 9, Rodríguez, Líderes 10, Marciana, López 11, Martín, Líderes 12, Juan Manuel, López 13, 3, Camilera 8, Colán, Líderes, Líderes, Borrín, Líderes, Líderes, Líderes 14, Marciana, Líderes, Líderes 15, Marciana, 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 Líderes ¡Gracias! 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 ¡Esperma! ¡Gracias! 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 Un abrazo grande, Raúl Aguilar, un tremendo árbitro de parte por el silencio, una decisión de más que por el que está nuestro hermano, el señor Martín, 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 el señor Martín. Un abrazo grande, un abrazo grande, un abrazo grande. Un abrazo grande, un abrazo grande. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gol! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias, chicas! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, chicas! ¡Gracias! Tengo que pasar atrás, no estuve ahí. Tengo que pasar atrás. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!